Willy Bárcenas, Antón Carreño, muchísimas gracias por recibir a Mundo Deportivo ¿Cómo estáis? Estáis viviendo un momento muy ilusionante supongo Pues sí, la verdad que sí, justo hoy además hemos sacado el WeThink después de 5 años sin hacerlo y bueno, con nervios, la verdad que hoy nos hemos levantado nerviosos porque bueno, es una prueba importante después de tanto tiempo confirmar que seguimos ahí y la verdad que el lanzamiento ha sido buenísimo, llevamos ya como 6.000 entradas desde que ha salido a las 12 y esperamos poder hacer sold out pronto, o sea que vamos, muy contentos y agradecidos Se os ve como especialmente emocionados, ¿no? Sí, mucha emoción, al final no hacemos un concierto grande en Madrid hemos hecho dos hipódromos de 6.000 personas pero un sitio grande de 15.000 personas como el WeThink no lo hacemos desde 2019 y había un poco de nervio como diciendo joder, no sé si esto se va a volver a repetir, hace como 3 años que no hacemos un recinto así y parece que se va a llenar, así que ilusiona mucho ese concierto además estamos en un momento muy bueno a nivel musical, estamos tocando mejor que nunca entonces yo creo que el concierto lo vamos a disfrutar más que los anteriores que la gente también lo va a disfrutar más, tenemos repertorio nuevo este disco y el anterior que yo creo que hace que el show vaya a ser mucho más completo no sé, tenemos muchas ganas de ese día, va a ser muy bonito Bueno y hablemos sobre Matadero 5 es un nombre como muy peculiar, llama mucho la atención y además lleva el nombre de una novela del año 1969 Hecho Mis Deberes ¿Es coincidencia? No, no es coincidencia, está hecho a propósito es una novela que a mí me encanta de un autor que es Kurt Vonnegut que me gusta muchísimo y bueno, ya hubo homenaje a otro libro especial como era La Broma Infinita con el disco anterior y en este hemos seguido con los homenajes al ser el quinto disco pues bueno, pensamos que estaba ya ahí hecho la unión o sea, no había que explicar mucho más y bueno, la verdad que muy bien, el recibimiento ha sido buenísimo se echaba de menos yo creo un disco animado de Taburete después del último que era como más melancólico canciones más tranquilas, más lento, más baladas y este es un disco yo creo que más fiestero y la verdad que la acogida de la gente ha sido espectacular no recuerdo una tan buena en cuanto a mensajes en cuanto a recibir tantos mensajes con tantas buenas críticas entonces bueno, muy contentos porque al final es lo importante que le guste a la gente y está gustando cuando vinisteis a Mundo Deportivo, a la redacción ya nos adelantasteis, nos avisasteis que venían colaboraciones muy chulas y sobre todo destacasteis que había una muy potente ahora ya las hemos visto todas me gustaría hablar un poco sobre esa colaboración que hacéis con Omar Montes y la húngara ¿cómo surge? porque al final sois registros muy diferentes y parece funcionar a la perfección ¿cómo se os ocurre? bueno, tuvimos un acercamiento hace ya como un par de años o algo así por un amigo en común que ya nos presentó y bueno, estuvimos a punto de hacer una cosa en su momento pero bueno, coincidimos en un festival este año con él habíamos pensado, teníamos en la cabeza que en esa canción podía darle un sonido diferente y abrirnos a nosotros a un sonido diferente el hacerla con Omar y bueno, fue muy rápido, la verdad que le gustó la canción rápidamente la grabamos y la verdad que bueno, que Omar es un gran tipo estamos muy contentos con cómo ha quedado la gente, hay de todo, es la verdad porque es una canción un poco de... o a la gente o le ha encantado o no la ha entendido pero bueno, nosotros estamos muy contentos con ella y a él también yo creo que está muy contento con cómo ha quedado pero bueno, no sé si sabíais que Omar Montes iba a ser bueno, fue de joven una de las estrellas del boxeo no sé si conocíais esa faceta suya era una... sí, sí, lo conocemos conocíamos el vídeo en el que le pega al tonto este que va pidiendo comer gratis por ahí y habíamos visto... no, pero sí, sí que lo conocemos y sabemos que él sigue yendo a entrenar a su gimnasio, a boxear un poco me lo ha contado alguna vez sí, sí, sí o sea, sí lo sabíamos pero vamos, no sé o sea, antes de conocerle tampoco nos imaginábamos o sea, que fuera esa dimensión y luego no se está contando y por lo visto te mete un zurdazo y te deja seco Otra colaboración que me llama mucho la atención es la de con el gran José Mercé ¿cómo has ido a trabajar con él? con un maestro como él Increíble, increíble además fuimos a grabar en el mes de julio a Sanlúcar, a un estudio mítico donde han grabado gente enorme del flamenco el capullo de Jerez el torta gente muy importante entonces bueno, te ves allí grabando una canción de tu disco con una leyenda como es José Mercé y es increíble pero luego ya él lo hizo más increíble porque veías cómo sentía la canción cómo cerraba los ojos cómo la vivía y cómo le gustaba a él porque se notaba que no era una colaboración más sino que la estaba disfrutando mucho y la verdad que bueno de los momentos más emocionantes de nuestra carrera luego además el habernos atrevido a meterle no en una canción flamenca sino en una ranchera que él nunca había cantado rancheras y bueno creo que el resultado ha sido ha sido buenísimo buenísima es una de mis dos canciones favoritas del disco o sea que la verdad que estoy muy muy contento José Mercé es muy del Madrid de hecho cuando nos dio una entrevista a Mundo Deportivo y nos dijo que él había tenido mucho que ver en el fichaje de Sergio Ramos por el Madrid ¿ah sí? no lo sabíamos eso nos dijo nos dijo que él había estado metido y que una pequeña parte de la culpa de que Ramos fichaba por el Madrid fue suya tuvo buen ojo ahí entonces José ahí dejó esa curiosidad anunciasteis las canciones del disco de una manera muy original Luis y Enrique ¿qué opináis sobre el seleccionador? ya es que me lo habéis puesto muy fácil pues yo estoy muy contento con el seleccionador creo que es un gran entrenador y creo que al grupo que hay le transmite mucha confianza y creo que lo está haciendo bastante bien no entiendo aunque nosotros seamos madridistas no entiendo la crítica por parte de los madridistas a Luis Enrique porque yo creo que lo está haciendo bastante bien además no sé parece que se puede equivocar o no pero se deja la piel en que salga bien entonces no sé nosotros estamos con Luis Enrique ¿pero sorprendió el equipo que eligió para llevarse a Boca? a ver yo hubiese cambiado algunas cosas no se puede tener contento a todo el mundo es verdad que yo hubiese llevado a Sergio Ramos porque está siendo titular esta temporada con el PSG a mí me falta Canales por ejemplo yo lo hubiera llevado tener a alguien con ese liderazgo que es quizá lo que falta el liderazgo lo tiene Luis Enrique y él es el líder de la selección pero igual hace falta alguien un poco más líder en el campo y yo hubiese llevado a Ramos pero independientemente de eso no sé me parece uno de los mejores entrenadores del mundo con el Barça lo hizo increíble y ahora lo está haciendo muy bien y hay que estar todos unidos ahora no es momento de Madrid y Barça eso ya tenemos el resto del tiempo para pelearnos para enfadarnos y para todo ahora es el momento de estar con España y estar con el entrenador y con los jugadores que ha elegido así viendo los primeros partidos que ya han jugado ¿qué sensaciones os transmite el equipo? muy buenas el primero por supuesto y lo de ayer bien no jugaron mal partido pero creo que que nos encerraron bastante atrás y nos costó mucho sacar la bola y luego nos costaba contraatacar no sé a veces yo opino que hay que pegar algún pelotazo para despejarla o por lo menos despistar y no saber que siempre vas a sacar en corto y que te estén pillando ahí todo el rato porque es un poco ponerte mucho en peligro de repente coge a alguien y te ayer no pasó pero cogen y te enganchan dos des hasta meter unos goles y te han fastidio el partido por haber sacado la bola desde tan atrás a mí lo de la posesión me parece que está muy bien pero en ocasiones es demasiado lento todo cuando funciona ahí es vertical esa combinación de pases de tantos pases está muy bien pero a veces se hace un poco pues eso y luego el problema de intentar sacar siempre en corto que tuvimos ayer un par de sustos la mitad de la segunda parte se jugó en el campo de España o sea se tenía que haber jugado en el campo de Alemania aunque teníamos la bola estábamos todo el rato ahí como medio encerrados no sé nos costó un poco pero bueno seguimos siendo de los favoritos yo creo o sea estamos ahí en ese grupo de cinco o seis selecciones que todas tienen posibilidades es verdad que en un mundial es que te mandan a casa por un mal día o si tienes suerte pasas la eliminatoria y sigues ahí depende de muchas cosas también de tener suerte y bueno yo pues eso entre las cinco o seis favoritas sí que la veo ¿a quién veis la gran favorita para ganar el mundial? a Brasil a Brasil los dos sí yo también el miedo es que como quedemos primeros de grupo y nos crucemos con Brasil en cuartos a lo mejor nos nos fastidia yo creo que si no encontrarlo más tarde pero no sé es que también hacer eso es no sé complicado de todas maneras a quien sí se ha llegado Luis Enrique es a un amigo vuestro Álvaro Morata que además estaba especialmente emocionado porque él se pensaba que quizás nunca jugaría un mundial ¿cómo estáis viendo a Álvaro? Morata siempre está ahí es que la gente le tiene un poco cruzado hay jugadores como que que no sé la gente los cruza y no y no los valora objetivamente los datos los números no los tengo ahora mismo pero de goles por partidos que lleva con la selección española son muy buenas y luego nunca se puede criticar creo bueno se puede criticar pero nunca puedes tratar mal a un jugador que lo da todo o sea a mí me recuerda un poco a Raúl esos jugadores que bueno puede tener el día que no la meta que no esté afinado pero se va a dejar el alma va a luchar muchísimo y a mí parece que yo lo pondría de titular para mí en principio además es que es el único 9 que tenemos o sea que de 9 de delanteros y que hay no hay otro entonces es que no jugar sin 9 pues a lo mejor en algún partido en alguna segunda parte que la tienes controlada pero yo en general sacaría Morata porque se demostró ayer genera muchas más ocasiones cuando está cuando está en el campo o sea es un jugador que está pecho para eso y de espaldas juega muy bien yo jugaría con él también vale bueno pues ha sido un placer hablar de fútbol con vosotros igualmente y nada espero que la próxima vez que nos veamos sea en persona oye os podemos os vamos a dar una exclusiva vamos a tocar en Barcelona todavía no lo hemos dicho no lo hemos anunciado pero tocamos el 29 de abril en el Pueblo Español que no vamos ahí también desde 2019 nos hace mucha ilusión volver a hacer algo medio grande en Barcelona lo anunciaremos pronto pero aquí ya está anunciado está anunciado antes pues que súper noticia no nos lo perderemos muchas sueldas gracias vale gracias 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 gracias